¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres más? ¿Qué te importa que te ha pasado? No sé de recordar, hoy la ilusión de tu vida, un día les voy a acostar, hoy represento el pasado, no me puedo confundir. ¿Qué te importa que te amas si tú no me quieres más? Es de que algo se hará, que el tristeza de la voz, un amor que se no se va. Es un pedazo de alma, que se arranca sin piedad. Es un pedazo de alma, que se arranca sin piedad. Es un pedazo de alma, que se arranca sin piedad. No sé las cosas que tú quieres, que tú quieras no alcanzar Digo, me quisiera hacer lo mismo, de veinte años atrás Con qué tristeza hablamos, con la dolor que se goza Es un pedazo de alma, que te atranca sin piedad Es un pedazo de alma, que te atranca sin piedad